¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de fin de semana. ¡Feliz día del padre para todos! Me saludan a sus papás, por favor. Yo ya saludé al mío desde muy temprano, porque me anda cuidando desde arriba. Vamos a comenzar rápidamente con este chisme sumo. Resulta pues que empezamos con la foto de... o el fondo de pantalla de Dixie, que tiene a Noah Beck, súper tierno. Solamente lo quería mencionar para que sepan que el amor es puro y sincero. Lo que sí quiero mencionarles es que Matt, ¿se acuerdan que estaba dispuesta a pelear así como tuvieron esa pelea los chicos? Le preguntaron obviamente si iba a pelear con Nessa. Y ella dijo, sí, por supuesto. Es un fler, es como un fler, pero es para las chicas que pelear y ustedes están en esa línea. ¿Cómo se siente con eso? Confidentemente. ¿Pero pelear a Nessa Barrett? Sí. ¿Pero? ¿Pero pelear a Nessa Barrett? No estoy confirmando nada. ¿Pero se considera de Nessa Barrett? ¡Oh! ¿Christian, cómo crees que ella hará contra Nessa? Sí, es una chica fuerte, creo que ella hará genial. ¿Tienes entrenamiento en las paredes y cosas? No. No, no, no soy literalmente. No soy un boxeo. ¿Qué es lo que se siente? Si lo elegís hacer, buena suerte. ¡Oh, oh, oh! ¡Esta va a necesitarlo! Como dije, no digo que voy a ganar, pero voy a pelear. Aclaro que no sabe si le ganaría, pero que le va a sacar la Michi, le va a sacar. Como que todavía sigue un poco enojada, creo yo, me parece. Por otra parte, pues, la Charly habla español para todos sus fans latinos. Escuchémosla. ¡Hola! Estoy con Charly y le enseñé algo que ella le quiere decir en español. Amo mis latinos y latinas. Amos mis latinos y latinas. ¡Sí! ¡Perfecto! Esto fue gracias a Sofía que le pidió un saludito para todos los otros. La pobre de Sofía la pasó súper mal porque estaba nadando con los tiburones y de repente como que le mordió el tiburón, el tiburón inofensivo que decían que uno puede nadar ahí porque los animales tienen instinto, pues, gente. O sea, van y comen nada más. No andan pensando. ¡Ay, no! Ella es mi amiga, no le voy a hacer nada. ¡Qué miedito, qué miedito! Igual ahí ella dice que fue un error porque se estuvo moviendo cuando estuvieron dándole de comer. La pasó seguro muy mal y se asustó, de hecho. El que sí le está pasando mal, o no sé si mal o bien, o bien o mal, es Ilica. ¿Se acuerdan que dije que se iba a reconciliar con Vane? Pues parece que no porque le sacaron acá a una chica nueva que estuvo ahí afanándola en la disco. ¿Qué pasó? ¿Algo puede ser? ¿Qué sé yo? Porque ya no se ven en la disco, se ven muy cómodos en otro lado, ¿no? La cosa es que le hacen un comentario. Ilica, te me caíste. Vane será mucho para ti. Te ligaste a una chica y él responde. Vane es mucho y no creo. Ligar es lo que menos he hecho de un tiempo acá. Te equivocas. Entonces, ¿qué inventaron todo, Ilica? ¿Cómo es? Yo te veo ahí con la chica. ¿Ese no eres tú? Los que no sé si están inventando cosas son Fedecol. Porque ahora a mí me late que estos chicos ya volvieron, no lo quieren decir. Pero cuando lo digan, nos hacemos los sorprendidos. Primero tuvieron un besito virtual. No, más abajo, más abajo, más abajo. Ahí, ahí, ahí. Más abajo, más abajo, más abajo. Ahí. Más cercano. Todos emocionadísimos con el besito virtual. Después tuvieron un besito real. No solamente para su canal de YouTube porque estaban haciendo un video de como que novios por un día. Ajá, sí, novios pues. También en TikTok se les escapó otro besito. Y a mí no me vengan que 24 horas con el ex, 24 horas con el siendo novios y esa cosa. Porque si no, pregúntenle a Kimberly Loaiza y a Juan de Dios. Así los voy a ver ya con todo y familia. El que está emocionadísimo es Edwin que dice Fedecol, mi religión, porque los ama como pareja. Lo que sí, pues la Nicole se fue a Radio Divaza porque estuvo de invitada. Y no le gustó nadita que ellos estuvieran hablando de sus amigos Kuno y Samuel. Entonces les reclamó, ¿no? Que no les pareció y que pues la Jose sobre todo se pasó un poquito de la raya. Oye, disculpas ahorita justamente hace ratitos. Bueno, me alegra porque de verdad que se pasaron de plastas de mierda. ¿Con quién ahora? ¿Con Kuno? Es que, es que, imagínate, es que Nicole tiene, no con todo el mundo porque es que van a ser... Es que ustedes no tienen que hablar de la gente así porque si ustedes lo quieren hablar en privado. Al final, todo eso está en el podcast y en el YouTube de la Divaza. Pero al final, pues, le dijeron, oye, ya vas a tener más contenido para tu Rose a la Jose. Y la Nicole siguió quemándolo. El Rose Yourself de la Jose. Ajá, ¿verdad? ¿Ya tienes más para decir? La Jose ya tiene más. Tienes una letra, un guión. Voy a esperar a tener por lo menos 20 podcasts que ya yo sé que en Aguara me voy a meter como en 10. ¿Tamoyas más? Ok. Pero deberías, deberías ahorita. Sin querer. ¿En qué otras taramoyas se va a meter? Para ver qué le pone el Rose Yourself porque ella es tóxica. Ese rollo se va a durar cinco minutos. Yo no lo hago a propósito. Yo no lo estaba haciendo a propósito. Es más, Nicole, ¿por qué me estás quemando si yo te quiero, chavo? Yo no quiero que pelees conmigo más. Mi mamá dice que amor, la palabra amor, no es sinónimo de aguantar estupideces de nadie. Bueno, pero es que nadie está aguantando estupideces de nadie. Solamente es amor y paz, amiga. Parece que no le gustó nadita. Pero también se fue un poquito de boca y de lengua, aunque no lo digan, porque habló acerca de JJ. Y dio a entender que JJ sabía que los Martínez iban a ir a hacer la colaboración. Y dijo algo como que ella también los había invitado, ¿no? Coincidimos todos, fuimos a comer juntos. Y ese día yo no vi a Jimena porque yo me acosté a dormir temprano ese día. Al día siguiente, ella como que durmió fuera de la casa. Y el próximo día que yo la vi, le dije, Jimena, te quería decir que fui a cenar con los Martínez hace dos días, pero no te había podido decir porque no te había visto y no te lo quería decir por mensaje, te lo quería decir en persona. Y ella me dijo, sí, nena, no tengo problema, no me tienes que pedir permiso ni nada. No, ella me dijo como que no, como que no tenía problema, no sé qué. Entonces, ahí yo le dije a Jimena, justo me escribió Emilio y me dijo para grabar hoy. Y ella me dijo, ah, invítalos acá y podemos grabar acá todos, no sé qué, qué. Y yo, ah, bueno, cool. De hecho, nosotros grabamos TikToks todos juntos, lo que pasa es que nunca se subieron. Y la Jimena responde, yo nunca dije que quería grabar con ellos. Se supone que yo ni iba a estar cuando ellos llegaran a verla. Bueno, fue tal vez un malentendido de palabras, pero ya lo aclararon. O ella habrá dicho que vayan y que estaba dispuesta a verlos. Tal vez quería reconciliarse, ¿no, amigos? ¿Quién sabe? A las finales, pues, tuvo que comentar en un en vivo que hizo. Y dijo que le daba igual lo que estaban diciendo en Radio La Divaza. Y es más, que La Divaza lo invitó a su radio y ella no piensa ir. ¿Viste que el capítulo de Radio La Divaza con Nicole hablaron de ti? Me da igual si hablan de mí. O sea, no presto atención nada más en lo que dicen. Es como, ¿pa' qué? O sea, no pienso gastar mi tiempo en ver como lo que otras personas dicen de mí. Sean mis amigos o no sean mis amigos. Se haría un Radio La Divaza. Pedro, La Divaza, ya me ha dicho como de, güey, vente a sal en Radio La Divaza. Y yo le dije amablemente que no. Le rechacé con toda mi honestidad, mi orgullo, mi respeto. Le dije, Pedro, te quiero. Eres una perra empoderada, pero yo no quiero salir en tu podcast. Y no quiero que me haga una pregunta y que yo diga algo y que al final la gente lo malentienda o algo así. Y termine en una polémica, entonces... Yo creo que sí le afectó lo que dijo Nicole, porque tal vez a ella se le salió. O como dije, se malinterpretó. Al final le habló acerca de Fer, de Rod y de su cumple que ya se viene. ¿Peleaste con Fer? No, güey. ¿Por qué siempre piensan que me peleo con medio mundo, güey? ¿Te ha gustado un poco Rod Contreras? No. Es mi bestie. Ayer lo invité a mi cumpleaños formalmente. Le dije, bestie, quiero que estés el día de mi cumpleaños. Bueno, mi semana de cumpleaños. Este año voy a celebrar mi cumpleaños por un mes. Porque también habló acerca de Abigail, de la doble de dos, me lo dijo. Había una niña que le borraron su cuenta hace unos días, que por incumplir normas de seguridad, pero nada más le restringieron la cuenta que porque es la doble de... Ese no es el punto. Lo que pasa es que ella estaba preguntando por qué Abigail recuperó la cuenta y ella quiere recuperar una cuenta secundaria que tiene. Es que se me tiene un problemaza. Porque ella misma se tiraba hate desde esa cuenta, su cuenta principal. Entonces la gente bloqueó a este tal Carlos. Y mejor escuche lo que dice. Yo tenía una segunda cuenta y me hacía llamar Carlos Santana ahí. Y yo solita me tiraba hate. Unos días, una niña hizo un edit diciendo que se me cayó una ídola por todo lo que hizo. Diciendo que yo ya no soy su idola porque traté mal a Carlos Santana. ¡Cuando yo sé Carlos Santana! Comenté el video. No es mi culpa que yo sea mejor que él. Güey, muchos comentarios fueron como... Jimena, estás arruinando la carrera profesional de este tal Carlos. O tipo... Güey, me cae mal Carlos. O sea, pero en serio diciendo que les cae mal Carlos Santana. ¿Cuándo yo soy Carlos Santana? Bueno, pues hoy me levanté y me cerraron la cuenta. Y en el mismo edit dice... No es mi culpa que yo sea mejor que él. O sea, es como que estaba peleándose con alguien, ¿no? Y entonces los fans fueron y le bloquearon a ese alguien la cuenta. Pero ese alguien era Jimena. Ni modo, se bloqueó ella misma. Ahora quiere recuperar su cuenta. Y ya después, un poquito más tarde, ya se juntó con Nicole para aclarar el tema de los Martínez. A ver con qué nos sale ahora porque, como dije, quedamos confundidos con lo primero. La única cosa en la que Nicole se equivocó y ya me pidió perdón a mí, y ahorita lo estamos haciendo públicamente, fue de que Nicole no me... Yo dijo en el podcast de Radio Divaza que yo dije que quería grabar con ellos. Yo nunca dije que quería grabar con ellos. Claro, a lo que yo me refería, lo que pasa es que, miren, pasó a una persona en la casa que quería hacer un video. Y le pregunté a Jimena que si ella como que le importaría. Que si yo quería salir. Ajá, le importaría. Y Jimena me dijo como que, como que, no tengo pedo porque ella nunca dice que no para grabar Jimena. Entonces, a lo que yo me refería en el podcast fue como que ella no había tenido problema en grabar eso. Pero no como que ella me había dicho desde un principio como que, ah, sí, que vengan los Martínez que vamos a grabar aquí todos y yo voy a grabar con ellos como si no... Eso era como que lo que se salió de contexto, digamos. Y ya. Y... Pero yo quería arreglar las cosas con ellos. O sea, quiero que entiendan que yo intenté de que hablar con ellos no se pudo tener una buena conversación. Y también como que, por ejemplo, como que estaban diciendo en el podcast que Jimena me estaba quemando a mí por Twitter ese día. Eso no era conmigo, amigo. Yo, Martínez y yo, tenemos, estamos en la misma agencia, tenemos al mismo manager. Todos mis managers me han podido decir que se sienten incómodos. Y yo, siendo la persona más madura que pude haber sido, dije, quiero hablar con ellos. Yo empecé con los Martínez a hablar, les dije, bueno, este, quise hablar con ustedes porque creo que todo esté tranquilo. He visto como su fandom me tira y a veces veo como mi fandom les tira. Y no quiero que ya exista este tipo de rivalidad entre nosotros porque yo no tengo ya ningún... O sea, yo no soy de que rencorosa. Yo los perdoné incluso cuando nunca me pidieron perdón. La sesión que tuvimos en México no salió bien porque se pusieron a discutir conmigo. Me hicieron preguntas las cuales no me debieron haber preguntado, pero yo dije, no vuelvo a hablar con ellos porque no se puede. Y ellos también dijeron, no quiero hablar contigo. Y yo lo entendí, entonces, X. Pasó, me fui, ellos se fueron, no los volví a ver. No, yo no te quería preguntar para que vinieran a la casa porque yo no los iba a invitar a la casa. De hecho, el día que nosotros fuimos a comer, que fue unos días antes... Estaba escuchando. Pero bueno, y yo les había dicho a los Martínez a la casa, no pueden venir porque no quiero que se arme un tema incómodo. Y tú no me habías dicho nada de que ellos no pudieran ir ni nada, pero yo simplemente lo tomé como que por conciencia, ¿saben? Entonces, luego de eso, Ximena me dijo como que ella no tenía ningún problema con ellos. Como que ellos habían intentado hablar antes para arreglar las cosas y no había funcionado. Y entonces ahí fue cuando tú me dijiste como que si quieres pueden venir aquí a la casa. Y ahí fue cuando yo te dije a ti, pues justo me escribió Emilio a preguntarme y yo no le he contestado porque no sé a dónde decirle que venga. No sé a dónde decirle para ir. Y ahí fue cuando tú me dijiste como que, ah, pues si quieres venir para acá. Cuando llegué, justo en el momento en el que cerré la puerta del coche, ellos estaban estacionándose apenas. Y literalmente yo casi que me fui corriendo a mi cuarto con mis amigos. Y cuando me saludaron, cuando llegaron a la casa a saludarme, literalmente me dijeron mucho gusto. Y se presentaron conmigo. Y parte de mí dijo, ¿por qué vergas se están presentando conmigo? O sea, porque estaba ahí. Y la otra parte era como de estar actuando como si no me conocen. O sea, tipo, que no eso es lo que yo quería. De que volver a ser como extraños, más que nada también. Pero no, lo hicieron. O sea, yo lo noté como igual, como de mala manera, pero no dije nada. Bueno, ahí ya tiene más sentido, ¿no? Hablaron, conversaron y ya como que explicaron mejor la situación. No sé por qué pienso que a mí me late de que ella sí quería que vayan. En buen plan, pues, ¿no? Y a Nicole se le salió. Pero no en plan de fama ni nada, sino en plan de que ellas se vean y que vuelvan a ser amigos. Ahora, pues, nos cuenta que ella tiene novio y que se llama Moisés. Igual que mi gato. ¿Para cuándo novio vestí? Lo que ustedes no saben es que yo ya tengo novio. Se llama Moisés. ¿Verdad? Moisés, dime que estás aquí para que confirmes esa vaina. Sí, está aquí. Moisés, dime que somos novios. Ya es hora de decirlo públicamente, tengo novio. Dijeron, Ximena, ¿para cuándo el pololo? Yo ya tengo pololo, se llama Moisés. Ay, gracias, ¿por qué? Ajá, lo conoció en Facebook, se me hace roto, lo marcó. ¿Y yo, what? Ves. Esta mujer es más infiel, tiene novias, tiene esposas. Ahora, y que Moisés... O sea, Dios, ¿no? Por aquí alguien amablemente nos resume el live. Dice que su cumple lo celebrará con un viaje con sus amigos. Va a invitar a Rod, Fer, Augusto, Meli, María, Mont, Edwin e Ingrid. O sea, Rod y Fer, a gusto. Está buena la cosa. Está bueno el cumple. Y también quiere invitar a algunos de los privé. Gracias por el resumen, querido amigo resumidor de TikTok. Con esto, pues, pasamos a la sección al chile sí. La Fer está colaborando nada más y nada menos con el Pantoja. Están juntos César y Fernanda. Eso sí, borraron un video donde me cuentan que solamente estuvieron bailando. Nada más, no había otra cosita. Si alguien lo tiene, por favor, lo sigo pidiendo. Quiero verlo, por lo menos me mata el chisme y la curiosidad. Y, pues, hicieron este videíto de Two Best Friends on the Room. Ya saben que los están chipeando, ¿no? Se ven bien, ¿ah? Se ven bien. No sé, queda, pues, quedan. ¿Qué voy a hacer? Pero queda también con Augusto. Estoy confundida. No sé ahora cuál me gusta más. Ahorita están en CDMX, o sea, Ciudad de México. Pero no se olviden que también viajó Augusto con ella. No se olviden de eso, que es un pequeño detalle, grande, grande. Y en el video le dicen, disculpa, amigo, pero es mi novia. Querrás decir, mi futura novia. Ah, mira, 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 Augustito. Te vas moviendo rápido, ¿ok? A mí no me veas con que el futuro ni nada. Es ahora o nunca. Y también la Melipanda hace un videíto que dice que Augusto le robó a Fer. Como es mi bebé, la tengo que cuidar. Ah, pues, sí le gusta, ¿no? Tanto le gusta que la yeye ya sabe que ellos traen algo. Es más, también se la robó a ella. Escuchen. ¿Qué opinas de que Augusto se esté quitando a Fer? No hay competencia. Tipo, yo... Tampada, no puedo decir eso. Yo... Yo... Todo el mundo sabe que Fer y yo tenemos un ship superior y no tengo competencia con Augusto y con nadie porque nadie puede competir contra esto. Y no queda ahí porque cuando se juntaron con Nicole hablaron acerca de que Melipanda, Fernanda ya tienen pareja novio. Dieron a entender, gente. Si te gusta, Fede, tócate el pelo. Y yo tocándome el pelo ya con el... ¿Cómo se llama esto? Pulpita. Fui novia de Fede de Soledad por 24 horas. Sí, vi. Todas mis amigos me dejaron en la soltería por 24... No, yo solamente por 24 horas. Fui una rockstar. Yo no entiendo cómo es... Qué pasó todo eso, la verdad. Nos dejaron. Aparte, ni siquiera nos buscaron un novio a nosotras, nada. Aquí la que nos dan la mano a chance nos dicen que el amor de nuestra vida ni siquiera vive aquí, vive en Italia. A mí me dijeron eso. Que vivía en Italia. Que era italiano. Que podía ser italiano. O podía tener raíces italianas. Y yo dije, pues Fede tiene el apellido italiano. Si cuenta. Y también tiene un salami. Salami, ¿qué es eso? Su pito. Aunque la JJ sigue diciendo que su shippeo con Fer sigue en pie, pues hay que creerle porque hasta tienen una hija, güey. Ah, eso no se lo sabían. Se parece, ¿no? Pasamos a la sección que la voy a extrañar. Miren amigos, este tema de Karol con Rod va fuerte, va intensa la cosa. Porque aparte que bailan bonito y hasta en la disco se la pasan casi siempre. Y también bailan ahí, hacen la coreografía de TikTok y les sale bien. Porque son bastante buenos en el baile. También son buenos para tenernos ahí presente en esa casi relación. Hacen esto de... También lo hacen, sí. Les salió bien, ¿ah? Ellos estaban más cerca, más cerca, más cerca del beso que Fernanda y César. Y él le pone hola y ella arre. Bueno, bueno, será su forma de comunicarse, pues. Y por ahí, Sofía, toda inocente, ella captó un momento que todos esperábamos. Y no era el beso, sino un momento de cariño. De afecto entre ellos. Que era este... Agarrarse de las manos, pues míralo. Y se asustan encima, se asustan. Ya lo descubrimos, están atrapados, gente. Aunque a las fans no la pasan mucho, ¿no? Porque mira lo que le dicen. Rod, desde que te separaste de Dome y después te fuiste con Fer, todo estaba bien. Pero desde que estás con ella cambiaste mucho. Ja, ja, dice el Rod. Pobre, ya no me caes como antes. Cambiaste desde que te juntaste con Carol. Wey, ya, dice el Rod. Soy la única que no le gusta este ship. ¿Y quién dice eso? Todos diciendo que cambió por Carol. No echen la culpa si no saben. Y el Rod, pues acepta. Ay, no, yo estoy cansado, Rod. Ahora todo es Carol. Ay, no, neta, te pasas. No entendí. Sí, no se entiende muy bien, pero que siempre paras con Carol, pues eso quiere decir. No te hagas. Está como harto el Rod, pero igual está respondiendo. Hasta se metió la hermana del Rod. Va a hacer lo mismo que con Fer, nada más para el rato y ni la reconoce. Es contenido y son amigos. Mientras estén de acuerdo, todo bien. Sí, las cosas claras del principio. No hay engaño, no hay engaño. Pero la que también está un poquito harta es la misma Carol. Por ahí ando diciendo. Me tienen hasta la... Sus comentarios. Ya tengan vida, porfa. Y le aconsejan aquí, ¿no? Recién empezando en redes y en serio estás haciendo todo mal. Tus amigos deberían aconsejarte. No perjudicarte. Es que no sé. No se puede. No se puede. O sea, tú eres como eres. Y la gente te acepta o no. O sea, te quiere o te odia. Fin. Y ella se está mostrando tal y como es. Ni modo. Hay gustos para todo. Pero seguían los tweets. Pero ya equis. Hoy me la tengo que pasar súper bien. Estoy en Ciudad de México con una persona muy importante para mí. Decía el Rod. Me gusta estar en Ciudad de México. Decía la Carol. Ya está la lluvia. Solo faltamos tú y yo en una cabaña. Yo les digo que esto está intenso. Va fuerte. Pero hay algunos que también defienden a Carol. Mira, acá ponen un edit. Ya hijita. Todos sabemos que te comes el Rod. Estás descubierta. Y Aldo, su amigo, le responde. Y si se comen, ¿qué problema hay? Los dos están solteros y no tienen que rendir cuentas a nadie. Entonces si hay algo, pues no. Si los amigos saben. Y ahí sacan las garras. Es porque hay algo. No se hagan. Igual también pienso que no va a ser oficial y va a pasar nada más esta linda historia. Yo no sé en qué momento ustedes o yo aclaré o ustedes piensan que a mí me gustó Rod o que me gustaba Rod. Para nada. O sea, solo es mi pareja de baile y ya. O sea, no sé por qué se les metió tanto a la cabeza que él y yo algo que a mí me gustaba él. O sea, les aclaro aquí y grábenlo. No me gusta y no me ha gustado nunca. Miren, se están agarrando la manita. Le hicieron el edit. ¿Se acuerdan del edit que todos estuvieron con Rod y todo eso? En ese edit Ximena responde. Es que mi bestia es un pillín. Es un pillo. Pero ahora ya hicieron el edit mejorado. O sea, ya con foto incluida. Como para acordarnos de cada situación. Cerro Contreras, como dice, vida de rockstar. Aunque hay gente que todavía sigue pensando que Rod Lipa puede volver. Y una de esas es Ingratax, amigos. Imagínense. Ella es del team. ¡Ey! Corran a votar, chicos, por favor. ¿Qué opinas de Rod Lipa? Opino que los amo mucho. Vuelvan. Por otra parte, pues, Abigail se ríe cuando le dicen que la gente piensa que copia a Rod Lipa. Y ella no entiende. No sabe por qué piensan eso. ¿Por qué hacen eso? La gente dice que copias a Rod Lipa. ¡Oh, shit, bro! ¿Por qué lo te postas en un tapabocas? ¿Y te cortas más el pelo? Vamos a los calvos. Oye, no sé. La gente chocó. Oh, por Dios. Yo tampoco entiendo por qué nosotros estamos pensando así. Pobre Abigail. Tú jamás en la vida le copiarías a nadie. Para empezar, no es la misma ropa. Déjenla en paz. Aunque sí hemos encontrado a alguien que se parece bastante a la Dome. Miren, esta dicen que es la hija de la Dome. Y el lo contrario. No sé, pero es hija de la Dome. Por su parte, pues el Kevlex y la Nacha se fueron de quinceañero. Se fueron de fiesta parrada hasta se fueron de viaje para llegar al fiestón. El quinceañero fue de mía. Hubo hasta coreografía incluidas. Varias, varias, varias de Tikka. Fue enorme la celebración, la verdad. Aquí 15 años no se cumplen todos los días. Y en eso, pues, vimos las fotos estupendas que se tomaron como pareja ya. Estuvieron entre cariños, besos, apropachos y todo lo demás. Y la verdad parece que están bastante estables. Bien por ello. Pasamos a la sección. Pripe, quédate aquí para ver a Pripe. El Orson ya está compartiendo con la familia de Vale. Aquí ese chico lo hizo aquí con el cuñado, que me imagino que es algo de Vale. Pero donde sí sabemos y nos damos cuenta que esta chica es la hermana de Vale porque es igualita a ella. Entonces ya está ahí incluido. Ya es parte, agregado. Se viene el Matri. Y otra que comparte con la familia es Darian porque le presta hasta la sillita a su suegra para que pueda hacer sus clases virtuales con sus niños. ¡Avestruos! Nos falta... A ver, dime. Parece que la dejaron en ese lado a la mamá de Jan porque Darian se fue hasta a vivir con Jan. ¿Cómo así? Porque dicen que ya tiene hasta el cepillo de dientes en el baño. Aquí está el cepillo de Darian y el mío, pero creo que este es el de Darian. Y a Jan ahora pues está más cariñoso hasta se le van las manitas. No los puedes abrir hasta que yo te diga. Vas a entrar. ¡Ay, no! Yo quiero también. ¡Ay! ¡Genial! ¿Lista? Uno. ¡Vete, no te lo pongo! Me tocó celoso también, dicen por ahí según este video. ¿Conoces algún ex de Darian y cómo te cae? No le va a hacer eso, preguitos. Además, ahora es el tóxico. No sé, las fans dicen eso, así que miren el video. ¿Ven? ¿Tienes minutos ahí para llamar a Darian? Ven, pásame. Sí. Pásame. ¿Qué? Déjame llamar a Darian. No creo que me contestes. ¿Por qué? Nunca contesta. A ver. No creo que me confías como una hora y que no sabes dónde estoy. Y que estás preocupada porque lo último que te he dicho fue... Máe, aquí está mi abuelo. ¿Hasta aquí qué? Aquí está mi abuelo, sí. Si me tienes, me voy a contestar. ¡Wey, qué ha hecho! ¡Mira! ¿Por qué me preguntan si fumo? ¿Tengo cara de marihuanero o qué? No responde. Si no, quién sabe con quién estará. Todo en uno. De lo que no era nada, ahora es un montón de cosas llenas. Por su parte, pues, Amaranta habla acerca de Ralf y acepta que tuvo una relación con él. ¿Qué pasó con cuál? Nada. No, nada. Somos amigos, o sea, yo lo quiero demasiado, demasiado, demasiado. Pero, anduimos, sino que él estaba en un proyecto súper guau. Y, pues, obviamente, eso le consumía mucho tiempo. Y está muy bien que se enfoque esos trayectos. Y eso fue unos meses antes de que yo me fuera a Colombia. Yo estaba planeando ya la de mi cirugía. Y yo me iba a ir un mes y medio a Colombia. Y ya, como que ahí nos veíamos. Y teníamos, pues, como nuestras diferencias. Yo creo que solamente lo dijo para aclararlo porque ya nosotros ya lo sabíamos de la boca de Ralf. Así que este asunto ya está cerrado y culminado. Por otra parte, para finalizar, dicen que la amiga de Amar estuvo celosita, mirando mal. Y todo esto por Naim. Pues yo acá discrepo un poquito porque pienso que ese fue el trend y el video. Y la música iba con ese tema de mirar así y de esa forma. Yo sí me di cuenta al principio cuando vi el video normal. Pero como daba con el TikTok, pues dije, ay, no pasa nada. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí vamos a empezar a colocar a la gente que escribe en los comentarios de este video. Por supuesto. Porque siempre agradeciéndoles. No se olviden de suscribirse. Y también acuérdense que tengo Instagram. ¿Qué me pueden ir a seguir? Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.